Bueno, yo tengo 53 años, yo me enteré a los 36, a raíz de un caso crítico de la familia de una enfermedad. Igualmente, como yo siempre digo, nosotros siempre algo intuimos. Yo siempre lo supe, siempre pregunté. ¿Y qué te decían tus padres? Siempre miraba las fotos y decía, no me parezco a nadie. No me parezco a nadie. Y mi mamá, mi mamá de crianza, me decía, no, tenés los ojos de tu hermano el mayor, la nariz de fulanito. Y yo como estaba bien, decía, sí, tiene razón, tiene razón, sigamos para adelante. En esta, esto es una búsqueda de hace muchos. ¿Qué te dio el dato? ¿Qué te dio el dato? Dijiste, bueno, sí, es verdad, lo que estoy sintiendo es real. Cuando mi hermano de crianza, el mayor, se enferma de un cáncer, él subió cuatro años enfermo. A los dos años que parecía que estaba un poquito mejor, mi hermano, el del medio de crianza, un paro cardíaco en la calle, falleció. Y mi hermano, mi hermano hizo todo tipo de tratamientos alternativos y todo para poder salir. Y le dijeron, bueno, lo último que hay para hacer es un trasplante de médula. Dije, acá estoy, yo me lo hago con vos, la hermana. Ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron, no, vos no podés, vos sos mujer, vos sos esto, vos sos el otro. ¿Excusas? Muchas excusas. Y como siempre digo, gracias a Dios apareció el señor Google, que me senté delante de una computadora y empecé a buscar. Y yo leía, leía y decía, no tiene nada que ver lo que me están diciendo. Claro, vos podías ser donante tranquilamente, lo que pasa es que no eras la hermana. Claro. Entonces digo, ¿cómo puede ser que me están diciendo todas estas cosas? Y viste cuando en un momento vos decís, me cae la ficha, ya está. Algo que ya sospechabas de ser. Lo sospeché siempre, siempre, pero... Y ahí es donde empezaste a buscar, porque me imagino la sensación, ¿no? Me imagino que le habrás preguntado a tus padres, te lo negaron, te lo admitieron. Sí, ellos no me lo pudieron negar porque yo lo primero que hice fui y hablé primero con mi hermano. Lo que pasa es que estaba en una situación tan triste, tan mal, que yo no pregunté nada, simplemente le dije que lo sabía. Y no le quise meter más presión a lo que él ya tenía. Le dije que yo quería ir a decírselo a mis padres, a mis padres de crianza, porque ellos no dejaban que me lo digan. Ellos sostenían esa mentira, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque además, en la familia, somos tres primas hermanas de la misma situación. Y venimos las tres de la misma partera, Catalina Olijavesca. Qué increíble. Increíble, cosa que... ¿Y tu mamá te contó qué fue lo que pasó? No se acuerda de nada, no sabe de nada. Ella simplemente, lo único que se acuerda es que su hermana, un día la llamó por teléfono, le dijo que esta Catalina Olijavesca, que era su amiga... Claro, ahí te iba a preguntar cuál era el nexo entre esta partera y tu familia, para que haya tres bebés. Ahí ven la foto, que está Catalina Olijavesca, el bebé que está a UPA soy yo. Esa es la partera. Es decir, que había un grado de hermandad con ella, ella formaba parte de las fiestas familiares, ese es mi bautismo. Esta partera vendía bebés. Y hacía abortos ilegales también. Ella tenía un departamento en el cual lo usaba de consultorio, clínica clandestina. Y no era la única, eran varias parteras en connivencia con médicos, con clínicas, con todo. Cuando yo empecé en el grupo, uní dos víctimas de red de parteras, eran 13 las parteras. Ahora ya son 27 parteras y médicos. O sea, la gente involucrada en esta red, que me imagino muchos habrán muerto también, porque ya tienen edad. O sea, que tienen muy poco tiempo para llegar a la verdad. Poquísima. Y aparte, poquísima información. Cuando yo me entero, digo, bueno, empiezo a buscar. Lo primero que le dije a mis papás de crianza, quédense tranquilos, porque la situación no va a cambiar. El amor, lo que yo siento por ustedes, es exactamente lo mismo. Nunca los juzgaste. No, no estamos para juzgarlos. No estamos para juzgarlos, porque yo no sé. Pero vos querés saber de dónde venís. Exacto, quiero saber quién soy. Porque yo siempre digo, te preguntan, ¿cómo te llamás? Andrea Bordiales. Va, ese es mi nombre artístico. Quién soy, no lo sé. Pero qué bien que lo procesaste, ¿no? 17 años. Y hay muchos casos, me imagino, que habrán ido abuelas a tratar de ver. Lo primero que hice. Pero yo no entraba en el periodo que ellas estaban buscando. El periodo de ellas son nacidas desde el 74 al 83. Y yo nací en el 70. Exacto. Pero perdón, ahora hay un programa. El Programa Nacional de Identidad Biológica. Digo, la Secretaría de Derechos Humanos, no sé cómo funciona, pero el año pasado abrió un programa especial para la búsqueda de identidad biológica, independientemente de la dictadura militar. Para toda búsqueda de toda identidad biológica. Bueno, ellos se están impulsando inclusive una ley. Nosotros, ¿por qué le queremos dar difusión? Además, la historia es tremenda. Es muy importante difundir esto, porque hay gente que sabe.